¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y vengamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy, como es costumbre. En esta ocasión vamos a hacer bajas estando a cubierto en eventos de modo libre. Primero que nada, los eventos de modo libre se reunan cada 30 minutos y estos son de color morado. Cualquier evento de modo libre no nos valdría ya que tiene que ser de PvP. Ejemplo, el varón de las vías, el recastillo, el oro del necio, manos frías, el regla de la cría, bajas a larga distancia, bajas a corta distancia. Y mensajeros serían algunos de estos eventos, de hecho en la descripción del video les voy a dejar la página de coleccionables con la que podrán predecir cada uno de estos eventos. Importante, las bajas tienen que ser en cualquier clase de cobertura. Luego tenemos clanes a los que te has unido, este desafío es súper sencillo, simplemente desplegamos el menú de modo libre y nos vamos a unir a cualquier clase de clan o cuadrilla que esté abierta. Lumbinas, boca pequeña, capturadas, este es un pez tamaño mediano de color café que vamos a encontrar sobre todo en el área pantanosa del juego que viene a ser la zona de Lemoy. Son tres, muy fáciles de capturar. Luego tenemos patos desplumados, existen una gran variedad de patos, Adel, Real, Somormonjo, Cormoran, Sol. Hay muchísimos patos, el único requisito es que sea totalmente de día para que estos no se aparezcan. Normalmente les recomiendo que lo hagan desde el cruce del bardo bajando y subiendo hasta la zona pantanosa o bien cualquier clase de fuente de agua funciona para que estos patos no se aparezcan. Luego tenemos pescado suculento, sazonado, cocinado. El pescado suculento es proporcionado por dos pececitos, la trucha cabeza de acero y el salmón rojo. Son los únicos peces que a la hora de limpiarlos nos estarían proporcionando esta clase de carne. Luego tenemos salto a un caballo de segunda altura desde tres metros. Este desafío es muy sencillo, sobre todo haganlo en las ciudades o en los pueblos, súbanse a una casa y aviéntense a su caballo. Luego tenemos trabajos de telegrama completados. Como ya sabemos los trabajos de telegrama, estos se obtienen justamente en cualquier clase de cartero. Una vez que los tenemos simplemente le vamos a dar al apartado del zurrón. Que sería justamente este, nos vamos a estar al apartado de documentos. Y los telegramas se encuentran justamente por aquí. A ver, telegramas, documentos. Ok, tiene que estar justamente hacia el finalizar. Tenemos dos clases de telegramas. Pueblo armado, nuevas oportunidades de empleo y telegramas para expertos. Cualquiera de estas dos nos valdría para esta clase de desafío. Pueblo armado normalmente no sirve para eso. A ver, vamos con el primer desafío. Necesitamos un poco de pescado suculento. Este pescadito, bueno, esta carne es proporcionada justamente por dos pececitos. Que viene a ser la trucha cabeza de acero y el salmón rojo. Que serían justamente el pez mediano que vamos a encontrar en esta ubicación. Son muy fáciles de encontrar. Ejemplo, el salmón rojo es muy fácil de identificar. Es este salmón de color rojo que normalmente se comen los ositos. Y la trucha cabeza de acero que vamos a encontrar bastante por polo quemado. Lo importante, vamos a necesitar ya sea tres truchas o tres salmones. ¿De acuerdo? Les muestro la ubicación. Mapa en global. Y vamos viendo. Justamente aquí vamos a encontrar salmones. Justamente aquí en polo quemado encontraríamos truchas cabeza de acero. Hay más ubicaciones, pero yo les muestro estas dos el día de hoy. Ejemplo, ya tendremos la trucha cabeza de acero o bien el salmón rojo. Siguiente requisito. Vamos a montar nuestro campamento. Y vamos a tener que limpiar los pescaditos. Ejemplo, ya está aquí mi fogata. Le damos con la cruzita hacia la izquierda. Y ya sea salmón le vamos a dar al apartado de separar. Cada vez que nosotros hagamos esto nos estará proporcionando uno de pescado suculento. Vamos a hacer dos salmones y una trucha cabeza de acero para que ustedes vean que sí funciona también con dichas truchas. Ejemplo, yo creo que tengo bastantes. Vean, trucha cabeza de acero. Le vamos a separar o limpiar, dependiendo de la traducción. Y también nos proporciona el pescado suculento. Ahora sí, le vamos a dar a nuestra fogata. Y una vez que se despliega el menú, tendríamos que localizar el pescado suculento que acabamos de limpiar. Le damos con la cruzita hacia la izquierda o a la derecha para sazonarlo con tomillo, orégano y menta. Es importante sazonarlos porque si no los sazonas no te va a dar el oro ni el experiencia correspondiente. Ahora sí, 0.10 y 200 de experiencia. Para el desafío de unirte a un clan simplemente abres el menú de modo libre, le das al apartado de clan o cuadrilla y buscas un clan que esté abierto. Te va a salir la opción de unirte si es que el dueño del clan lo permite. Le damos con unirte a la izquierda, esto nos daría el 0.10 y los 200 de experiencia. Les recomiendo que posteriormente abandonen el clan, vuelven a entrar y se salgan, por seguridad. A ver, tendríamos que saltar a nuestro cabrillo de una altura de 3 metros. Yo digo que esto se pasa hasta incluso de los 3 metros, pero no, si vale. Perfecto, esto se puede hacer donde ustedes quieran. Yo siempre ando variando dentro de estas zonas, así que venga, en esta ocasión lo hice justamente aquí en mapa en global. Vamos desmuyendo. Es un desafío muy regalado. Vamos con el último desafío del día de hoy que consiste en capturar lumbinas de boca pequeña. La verdad que no tendrían que ser complicadas de encontrar, la verdad es que no lo son. Les voy a recomendar sobre todo la zona pantanosa y justamente donde lo estoy haciendo el día de hoy ya que vamos a encontrar bastantes. Viene a ser un pez tamaño mediano de color café. Les gustan los grillitos, así que bueno, es importante conseguir grillos. Se pueden comprar desde la tienda, desde el catálogo o bien ir yendo al zanzuelo donde podríamos conseguirlos. Este pececito, que para mí es un poquito más de color café que verde, que ahora que lo veo también es verde, curiosamente. Tendremos que capturar tres para que nos dé el oro y la experiencia correspondiente. Así que venga chicos, yo voy a dejar justamente aquí los desafíos diarios del día de hoy. Por cierto, me hace falta el desafío de patos, pero los patos se pueden encontrar casi en todo el mapa. Les recomiendo que lo hagan justamente desde la zona de rodas, yendo por la playa, subiendo hasta el cruce del bardo, río serpiente y subiendo. Cualquier clase de fuente de agua funciona para esta clase de desafío. Así que venga chicos, les quiero recordar que en la descripción del video van a estar mis redes sociales, como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlace canal de score y canal secundario. El cual lo pueden encontrar como Polupi y les agradece bastante su apoyo dentro de este canal. Cualquier clase de duda, recomendación y petición justamente en los comentarios. Me llego a tardar un poco en contestar, pero les contesto absolutamente a todos. Vean, es muy fácil de identificarlos, activamos instintos, el pez tamaño mediano, tenemos uno aquí a la derecha. Y bueno, siempre que utilizamos el señuelo adecuado, simplemente hay que esperar. Los pececitos solitos van a ir hacia nuestro cebo, vean que se está acercando. Por cierto, también pueden utilizar los señuelos especiales, pero la verdad es que a mí en lo personal jamás me han gustado. Ahora sí, espero les guste el video y suerte. ¡Gracias!